Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy estamos en Baeza, provincia de Jaén, patrimonio de la humanidad, renacimiento, un sitio extraordinario, se lo merece desde luego, y con una jiennense deberá comer Rosario Pardo. Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantada. Porque está en mi pueblo, bueno, en mi pueblo, que no he nacido yo aquí, pero vamos. Pero es como si lo fueras, porque al menos todo el tiempo aquí en Baeza has venido, ¿no? Sí, mucha juventud he pasado aquí, sí. Claro que sí. Bueno, aquí es que se pueden hacer tantas cosas. Primero ver, ¿no? Y llenarse de este lugar tan impresionante. Baeza es para pasear, es para pasear. Sí. Y también para echar unos vinillos, ¿no? Y unas ligarillas, ¿no? Una ligarilla vamos a echarla dentro de un ratito, ¿no? A ser posible. Bueno, pues hoy vamos a tener el placer y la suerte, ¿no? De dar un paseíto con Rosario Pardo y conocer un poquito más de este pueblo, que es una ciudad impresionante como es Baeza, patrimonio de la humanidad en nuestro programa. Así que, si te parece, vamos a echar un ratito, ¿vale? Venga, te voy a dar un ratito. Y hablamos también de cómo estás tú, ¿no? De cómo está tu carrera, de cómo te encuentras. Que te vemos estupendamente, Rosario. Sí, bueno, una se conserva. Está muy bien. Ahora, venga, pongo de mar a un paseíto y vosotros también estáis viendo nuestro programa. Dentro de un momentito volvemos, Rosario. Venga, vamos. Qué bien. Venga, tira por aquí. Yo, Baeza para mí es lo más grande que existe. Su monumento, su monumento del marco. La patrimonio de la humanidad. Porque he estado 40 años fuera de aquí y estaba deseando de jubilarme para venir a mi baeza. Y desde que estoy aquí soy la mujer más feliz del mundo. Hombre, sus mujeres. Para mí, sus mujeres. Yo, para mí, la Semana Santa. Aparte de sus catedrales y sus cosas que tienen. Pues la gastronomía. O sea que lo tenemos todo completo. Todo completo. Aquí no falta absolutamente nada. Bienvenido a Panadería y Pastelería La Taona en la ciudad de Baeza. Hoy vamos a demostrar cómo se hacen nuestros productos típicos llamados a la masa de aceite. Os presento aquí la chía, que es nuestro producto estrella. Vamos a hacer una pequeña masa y una pequeña demostración para que todos veáis cómo se realiza este sencillo proceso hecho con aceite de oliva. Estamos realizando aquí la masa de miga dura con la que vamos a hacer la masa de aceite. Aquí tenemos harina, sal, agua y levadura madre. Una vez que se introduzca esta harina, vamos a sacarla, vamos a pasar en este caso 6 kilos de masa que lleva las proporciones de un litro de aceite de oliva. Una vez que tenemos nuestra masa bien amasada como está en este caso, vamos a disponer a realizar nuestras fiestas. Una vez que tenemos la masa encima de la mesa, la trabajamos un poquito para que se quede fina. Vamos a pasar a cortar la masa para realizar nuestras fiestas. Ya tenemos nuestra masa pesada. Y lo que vamos a conseguir con esta máquina, como van a poder ver, son las masas fraccionadas en 30 porciones. Se bolea y se pone sobre una lata. Aquí tenemos pimentón dulce de la vera, con aceite de oliva. Se mezcla bien hasta que se quede homogéneo. Una vez tengamos nuestro pimentón hecho, disponemos a aplastar nuestras tortas, ser pintadas para dejar su proceso de fermentación. Una vez que tengamos ya los cheos pintados y con su sal, los dispondremos en el carro, donde los vamos a dejar aproximadamente una hora y media, entre una hora y media o dos, y los llevaremos al horno. Aquí ya tenemos nuestros cheos neados. Los invito a que vengáis a degustarlos a la panadería La Paona de Baeza. Nos encontramos ante el centro de interpretación del Torreón Puerta de Úbeda de la ciudad de Baeza, el centro de interpretación de la Edad Media de la ciudad, con parte de la muralla medieval del siglo XII y también las magníficas pistas que tenemos de la ciudad de Baeza. Estamos en un lugar bastante privilegiado dentro de lo que es la ciudad de Baeza, la zona patrimonio de la humanidad, porque estamos en la segunda torre más alta de la ciudad, después de la torre de la catedral. Un monumento que más sorprende, sin ninguna duda, es la mole de la catedral. Es una mole que se alza a nivel visual, es el edificio más emblemático de la ciudad, ya que estamos en una ciudad religiosa por excelencia, de que Baeza estuvo en la primera catedral de la provincia de Jaén. Sorprenden las vistas tan amplias que tiene de la ciudad, porque se ve toda Baeza, de ahí que los días que están bastante abiertos, pues se ve la sierra y sorprende, sobre todo al visitante, esta estructuración de la ciudad, el Valle del Guadalquivir, con sus vistas magníficas, y esos 64 millones de olivos plantados que tiene la provincia de Jaén, de ahí que nos hacen a nivel mundial ser la provincia con mayor plantación de olivar de toda España, pero también de todo el mundo. De ahí que somos los principales productores de aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues invitamos a todos los andaluces que visitéis el centro de interpretación Puerta de Úbeda de Baeza, para disfrutar lo primero de las magníficas vistas de la ciudad y también para hacer una fotografía estupenda sobre la ciudad de Baeza. Os esperamos aquí. Pues nada, aquí estamos, en Baeza de Rosario. Me hacía una ilusión, hacía mucho tiempo que no venía yo a Baeza, fíjate. Qué bonita es, ¿no? Sí, es maravilloso este pueblo, a mí me encanta. Pero has pasado mucho tiempo tú aquí. Pues he pasado mucho verano, aquí de pequeña, porque veraneábamos aquí en una finca que tenía mi madre, y bajábamos a Baeza y a Úbeda, pues al mercado, a la fiesta, a tomar vino, a todo, la verdad. Es un sitio espectacular, ¿eh? Baeza siempre es una ciudad muy encantadora, ¿sabes? Pequeñita. De la humanidad, yo creo que la verdad es que tiene tantos, tantas cosas que ver y que contar, que es que se queda uno con ganas siempre de mal, ¿no? Esa placita, por ejemplo, siempre recuerdo que era la de los paseos, aquí veníamos, sobre todo a comer pipa, porque no nos íbamos tan tontas en aquel tiempo, que lo único que hacía fue entrar a pipa. Es un recuerdo de la infancia, ¿no? Porque eras niña, ¿no? Hombre, eras niña, sí, estuve hasta la juventud, luego ya me fui a nada. Niña, adolescente. Eso, porque luego ya cuando te vas, pues ya, te cuesta más trabajo volver, ahora ya hace mucho tiempo que no vivo en Jaén, pero vamos, siempre venimos a Baeza. Y vienes mucho por Jaén, porque tú vives en Madrid, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Madrid, sí, llevamos ya ocho años, por lo menos, en Madrid. Sí. Y vienes mucho. Y vengo cuando puedo, ya desde que se murió mi madre también, pues ya te arrastra menos. Bueno, donde vivas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, donde tú vives, tienes cosas de Jaén, siempre. A ver, la gente que no te falta. Yo de todas formas, el aceite que me lo llevo de aquí, vamos, siempre. Yo tengo amigos ya que me lo envían, o sí, 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 siempre. Y los virolos de Baeza siempre caen en una cajita. Uy, los virolos, qué rico, sí, ya lo creo. Tú querías ser actriz siempre, has querido serlo. Verá, yo no es que quisiera ser actriz, sino que yo siempre he sido muy payasa. Mi madre me llamaba cómica. Siempre cantaba, siempre bailaba. O sea, como que yo, no es que quisiera un futuro de actriz, pero es que siempre he sido muy cómica. ¡Qué preciosidad! Espectacular. Es que estoy viendo la sierra mágina. Es una maravilla, esta parte es una maravilla. Este balcón es uno de los más bonitos de la provincia, por lo menos a mí me encanta. No te resistas nunca. Bueno, vaya sitio Rosario en el que estamos, ¿eh? Con la catedral ahí, la Universidad Internacional de Andalucía, la ciudad de Antonio Machado. Bueno, un sitio espectacular. Tú sabes que aquí se rodaron muchísimos capítulos, bueno, muchísimos capítulos, varios de Curro Jiménez. De Curro Jiménez, ¿no? Sí, si te imaginas en aquella época, imagínate que de pronto te llega un equipo de televisión española aquí, y bueno, yo creo que salió todo el pueblo de Estras y todo el mundo con la cara como... Sí, sí, sí. Sí, esta plaza es muy bonita, la catedral. ¿Tú qué recuerdos tienes de la televisión? ¿Qué huella ha dejado en ti la televisión? Yo, por ejemplo, las series me encantan, pero porque todos los días son muy divertidos, porque es distinto. Todos los días tienes distintas secuencias con distintos actores, entonces eso me parece muy divertido, yo me lo paso muy bien. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, cuéntame, ¿no? Bueno, cuéntame, fue una experiencia estupenda, la verdad. Pero es que me hace una ilusión, pero vosotros imaginais que nos tocará el coche, vamos, 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 vamos. Pero yo es que al día siguiente lo vendo, ¿eh? Y doy la entrada para un piso más grande. Bueno, bueno, y luego con el doctor Mateo, ¿no? Que ha sido la última... Esta ha sido la última, sí, sí. Que ha sido una serie también, bueno, que ha sido entrañable, porque han sido cuatro años de meneo entre Asturias y Madrid, con un equipo de gente maravillosa, con unos compañeros que nos hemos llevado fantásticos, y no lo hemos pasado muy bien. ¿Comes bien o del microondas ese? Bueno, pues depende, si tengo tiempo, si no... Un día te vas a encontrar con el pino en la tripa, y ahí sí que ya no vas a tener tiempo. Oye, vamos a echar una ligahilla, no te estoy tirando los tejos, pero vamos a ligar un poquillo, ¿no? Venga, es que tú sabes lo que es eso aquí, ¿no? La ligahilla, cuéntaselo tú a todo el mundo, ¿qué es una ligah? Eso es echar un vinillo. Echad un vinillo ahí de charla gracioso, y tu vinillo, tu tapica, y te venga a charlar, y... Bueno, es que es lo que te digo, que no somos ingleses bebiendo, que a nosotros nos gusta charlar, y nos gusta tomarnos nuestras tapicas, y es una forma de beber muy... a mí me gusta. Pues muy bien, pues vamos a eso, ¿no, Rosario? Vámonos. Hola, bienvenido al taller museo de mi marido, el padre Sefón. Mi marido, un hombre que empezó ya mayor, hace toda esta obra, se llamaba Diego Lozano. Yo era fabricante de gasosas, que tengo aquí también la fábrica, que está ahí dentro, una fábrica antigua, de cuatro generaciones. Era un hombre muy inquieto, que tenía que hacer cosas, empezó con poca cosa, y después yo creo, algunas veces creo, que ni él mismo sabía que iba a hacer todo esto. Bueno, pues empezó a hacer la ciudad de Baeza, está el San Ignacio, las casas consistoriales, está la fuente de Santa María, el pequeñito, pero mira qué bonita es, está la catedral. Y además no se conformaba con hacer la fachada de adelante, sino está en espejo reflejado lo que es la fachada de atrás, que eso está ahí, que se ve en los espejos. Todo sale de la misma piedra. Pedía la piedra de ese tamaño, y a partir de ahí, pues rebajaba, con cinceles, con martillos, con muchísimas herramientas, por supuesto. Para hacer esto, tiene que ser un hombre con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con mucho tesón, y muy buena persona, muy buena persona. Muchas horas, muchas, muchas, muchas. Se me olvidaba algunos días a comer. A mi derecha tengo la gilarda de Sevilla, está en la última que hizo, pero no está terminada. Le falta muy poquito, como verás, tiene aquí unas líneas, y aquí ya se ve que no la saca bien, que está como un poco torcida, ¿me comprendes? Porque quería seguir, no podía. Esta fue su última obra. Espero que le haya gustado la obra de mi marido, y estaré encantada de que vengan a verla. De nuevo, a los ojos, y ver que esto abunda más. Estamos en la asociación, practicando nuestros bolillos, que es una de las tradiciones que hay en Baeza. Llevamos 25 años haciendo bolillos, como veis, son maravillas. Se juntaron dos compañeras, una que sabía hacer bolillos y otra que quería aprender. Pero vivían cada una en una punta del pueblo, y entonces aquí decidieron de dejarle una habitación. Y ya empezaron a venir más. Cuando ya empezaron a venir, pues dejaron de hacer una asociación. Ha habido siempre mucha tradición de bolillos, porque ya nuestras bisabuelas, su abuela, ya hacían bolillos. Porque como tenemos catedral, tenemos muchas iglesias, se supone que la tradición surgió de las monjas. Porque como estaban con los curas, pues entonces las monjas empezaron a hacer su encaje. En los años 50 era obligatorio que a todas las mujeres nos enseñaban a hacer todas estas cosas en la escuela. Entonces no había ordenadores ni nada de eso. Los bolillos, pues, como veis, lo hacían de ramas del olivo. Y eran muy antiguos, eran tradicionales. Hoy en día ya lo hacen muy modernos. Los hay labrados, los hay de plástico. Tenemos todos los años nuestro encuentro de bolillos. Tiene muchísima aceptación porque vienen personas de todo España. No es solo a nivel local, sino nacional. Bueno, y ya solamente animar a toda España que nos vea, a que venga a ver Baeza, que tenemos un pueblo que nos maravilla, por ser patrimonio de la humanidad. Tenemos también nuestro encuentro de bolillos. Y admitimos a todo el mundo que venga. Lo mismo a vender que a participar haciendo bolillos. Luego de mi hogar La verdad es que es comida típica de aquí de Baeza. Una masa de hojaldre que le da siete vueltas, con su cabello de ángel. Y tienes que comerte mucho para enterarte, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado comértelo porque eso se desmorona, y con una boca bien grande para comértelo. Las bolillos también encantan. No, con uno no acaba. Tienes que comprar una cajilla. Hecho por la familia Virolo. Los Virolo, ¡hobre morrata mí! Mucha gente de fuera viene a buscar los Virolo. Estamos en pastelería Virolo y os vamos a mostrar cómo se hacen los dulces más típicos de Baeza. Los Virolo. Los ingredientes, como se ve, son muy sencillos. Huevos, manteca de cerdo, harina y cabello de ángel. Bueno, y el agua que es normal para amasar. Primero vamos a vertir el agua, los huevos y la manteca, y después la harina, todo en la batidora para amasarlo todo. Ahora vamos a estirar la masa. Ponemos aquí en el torno, echamos una poquita de harina para que no se pegue. Se coge el rulo. Seguidamente, una vez que hayamos terminado de estirar la masa, pues la cortamos con estas ruedas para que salgan todos más o menos del mismo tamaño. Entonces, lo hacemos así. Después de cortarlos, pues hemos separado aquí unos pocos para ahora proceder a echarle el cabello de ángel uno por uno, que se hace de esta siguiente manera. Bien, ya los tenemos listos para el horno y vamos a proceder a su horneado. Y ya por último, procedemos al último paso, que es enaridado en azúcar glass. Como veis, esto es como se hacen los virolos y os esperamos aquí, cuando queráis. Nos hemos reunido aquí con un grupo de chavalas jóvenes. De Baeza. Guafísimas todas. Una asociación de mujeres, ¿no, Antonia? Sí. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación de la amistad a la alcaza. ¿La amistad? Sí. El alcaza. El alcaza. Muy bien. Vamos a aprender cómo se hace el pollo de leche tan típico de Baeza. Pues venga, ingredientes para el pollo de leche, señores, vamos. Primero la sal. ¿La sal lo he hecho yo? Venga. Venga, yo voy a echarlo. No, si a mí me gusta este. Es mucha sal. El azúcar. Azúcar. Ah, un puñado. Pues échalo tú entonces, venga. Un puñado azúcar. Aceite. Aceite, venga, pues échalo tú. Eso. Venga, venga. Y ahora todo, ya me he echado. Venga. Ahora la leche. ¿La leche? Ah, un cazo de leche, el mismo, de aceite, ¿no es cierto? El limón. Rapadura. Del limón. De limón, ¿no? De limón limonero. Del limonero de Machado. Eso sí, exacto. Todo. Ahí lo echamos entero. ¿Esto qué es? Levadura. Levadura. ¿Cuánto hay que echarle aquí? Deja un poco. Deja una poquita. Vale, pues entonces la picamos casi toda, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y ya lo dejamos hecho, ¿no? Venga. Y por último. La canela. La canela. Pues venga, ese es tú el puñado. Lo que haga falta. Vamos a batir. Venga. Yo lo hago matar esto, venga. Venga. ¿Lo vamos yo? Venga, venga, venga. Sí. Sí, tú tienes más fuerza. Yo no, pero esto es... Como si estuvieras batiendo un huevo. Como si estuvieras batiendo un huevo. Muy bien. ¿Y los maridos dónde los tenéis? La cazada, la cazada. Mira, mira qué hace, con una mano. Para el otro, ¿no? Sí. Este también me voy a atrever a hacerlo con una mano. Mira, mira, toma ya. Ahí está. Mira, 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 mira. Toma ya, el huevo. No, mire cómo ha quedado esto, ¿eh? Con dos manos. Con dos manos, no sé. Oye, ¿y de qué habláis mientras os reunís? Esto es más bien una terapia. Bueno, trabajamos, trabajamos. ¿De qué hagan? Poniendo desde aquí a... No, no. No, este no vale. Mira qué guapo estaba. ¿Cómo decirlo? Sí, 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 sí. Mira qué guapo estaba este hombre. Y este hombre... Ya no lo hablamos. Ah, que ruido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Veis el programa, que sí? Sí, claro. ¿Cómo se llama el programa? Este hombre. Ay, que os quería coger y no he cogido. Claro, claro, claro. De verdad. ¿Cómo lo lleva? Me ha encantado. Va a estar un sitio, vamos, espectacular. Para venir a verlo, ¿eh? Bueno, pues hay que saber la harina ya, ¿no? Sí, sí. Por venga, échase la toca a mí, me la vergüenza. Me pongo colorado. A ver. Y poco a poco, ¿no? Sí. ¿Se la echa toda? Sí. Casi toda. Casi toda, ¿no? Un poquito más, ahí. Ahí está. Es que hay que echarlo poco a poco porque se aborulle. ¿A que no? Se aborulle. Debo aborullarse. ¿Qué significa? Así voy a hacer a otro. Básicamente, hasta que lo hagamos. Ahora esto hay que dejarlo que fermente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues sobre hora y media. Hora y media, porque la pancha le va a durar y fermenta. Y una vez que ha fermentado... Se pasa al horno. Al horno. Y se tiene durante 30 minutos. Más la tabla, que nos ha servido muy bien, muchas gracias. La dejamos por aquí. Póngalos aquí en medio, por favor. Esto ya lo vamos a quitar. Vamos a darle a todos un aplauso a estos pollos y a estas cocineras. Muy bien. Bueno, pues nada. Esto lo que hay que hacer es comérselo, ¿verdad? Claro. Ya, pues otro día. Yo me encargo, si eso me encargo. Esto lo vamos a repartirlo ahora y lo vamos a comer con... Con chocolate, si quieres. A ver. Con chocolate, claro. Así está. Bienvenido a Baeza. Vamos a disfrutar del renacimiento andaluz en esta bella ciudad... ...patrimonio de la humanidad, desde el año 2003. Nos encontramos en la Plaza de los Leones. Una de las plazas principales de acceso a la ciudad... ...y de hecho, una de sus puertas principales... ...es precisamente la Puerta de Jaén. Uno de estos arcos que tengo a mi espalda. Estamos en una plaza que tiene varios elementos muy significativos... ...como la propia Fuente de los Leones, una fuente íbero-romana... ...del siglo V o IV a.C. ...las antiguas carnicerías, un edificio renacentista... ...de mitad del siglo XVI y la Audiencia Civil y Escribanías Públicas... ...también de la misma época. Nos encontramos ante la antigua Universidad de Baeza... ...sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad... ...un edificio por donde pasaron profesores tan ilustres... ...como el propio San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz... ...posteriormente, al I del siglo XX llegó aquí... ...el sevillano Antonio Machado... ...para dar clase de gramática francesa durante siete años. Nos encontramos en la plaza de Santa María... ...el centro de la ciudad de Baeza en época bajo medieval... ...de tenemos por un lado la Fuente de Santa María... ...de mitad del siglo XVI... ...el antiguo seminario de San Felipe Neri... ...un edificio barroco del siglo XVII... ...y las casas consistoriales altas... ...y a mi espalda, la Santa Iglesia Catedral... ...sin duda, el principal edificio de la ciudad de Baeza. ¡No hagan caso! ¡No hagan caso de este letrado sin toga! Ya estamos. Siendo canónico de Baeza... ...don Diego de Costa de Serrano... ...un incendio en la cátedra... ...dejó la sacristía en mal estado... ...y ojalá te sinde coro... ...la costilla de Baeza... ...derretida como un polo... ...llamen de Antequera al señor... ...Núñez de Castro... ...pronto se dan cuenta... ...que por lo menos... ...para diez años el oficio viene... ...con más de dos metros de alta... ...fijaros que por la casa casi no cuela... ...12 apóstoles, 24 ángeles, 6 querubines... ...27 campanillas, 18 jarroncillos... ...la Inmaculada, San Miguel... ...y la Santa Fe... ...la gloria del señor... ...se acercó un día... ...a esta ciudad tan bella. ¡Oh! 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 Y llegamos a la Puerta de la Luna... ...que es la puerta actualmente de entrada... ...a la Catedral de Baeza... ...en su interior podemos ver... ...desde la reja del Maestro Bartolomé... ...el retablo barroco del siglo XVII... ...hasta la custodia de Baeza... ...realizada por Gaspar Núñez de Castro... ...un maestro platero de Antecrea... ...entre el año 1700 y 1714... ...y justo encima de la Puerta de la Luna... ...nos encontramos un rosetón gótico... ...y la lápida de San Pedro Pascual... ...cuyos restos se encuentran... ...en el interior de la Catedral... ...y cuya leyenda nos dice... ...aquí mismo murió el mulo... ...justo aquí... ...los moros de Granada... ...mataron a nuestro fraile mercenario... ...San Pedro Pascual... ...obispo de aquella ciudad... ...tras muchas injurias... ...amenazas y presiones... ...montaron a nuestro fraile en un mulo... ...y se fijó... ...que donde el jumento llevara lo que hiciera... ...allí descansarían sus restos en paz... ...y esta puerta es la que yo he de guardar... ...va esa grande cristiana... ...va esa grande y noble... ...mi señor... ...Mohamed Al-Bayasi... ...tendrá a defender su ciudad... ...ahora cristiano... ...sabed... ...que vais a morir... ¡Excelerí! ...nos despedimos... ...ante estas magníficas fachadas... ...del Palacio de Jabalquinto... ...una de las maravillas... ...del gótico flamígero en Andalucía... ...y bueno... ...pues invitar a todos los andaluces... ...a visitar la ciudad de Baeza... ...a lo largo de este año... ...porque... ...Baeza tiene muchos, muchos... ...monumentos por ver... ...tenemos... ...muchos típicos platos de Baeza... ...el bacalao a la baezana... ...su morrococo... ...esos son garbanzos machacados... ...puchero mareado... ...puchero mareado... ...o morrococo igual... ...con tomate... ...chacemos el bacalao a la baezana... ...los chíos... ...hornazos... ...los famosos virolos... ...los guiñapos... ...las migas... ...el morrococo... ...la gacha... ...torriza... ...el tapeo aquí es... ...el número uno... ...ahora lo contamos... ...dos cañillas... ...y tiene mucha variedad de tapa para elegir... ...pues ahora un lomo... ...ahora una morcilla... ...ahora un picadillo... ...ahora tomamos los chatos de vino... ...y a la parte que te ponen los chatos... ...te ponen la tapa... ...aquí lo que pasa es que en Baeza... ...la tapa no se cobra... ...aquí hay muy buen tapeo... ...y todo el que viene... ...se va muy satisfecho de aquí... ...no es que hermoso que estamos aquí... ...y después del paseico... ...la ligar... ...esto es la ligar... ...que es la ligar... ...la ligarilla... ...la ligarilla... ...la ligarilla es echar unos vinos... ...unos vinos... ...echar unos vinos... ...de charla, de tapita... ...de pasar el rato... ...en un buen vino... ...una cosa muy de Jaén... ...es muy de Jaén la ligar... ...sí señor... ...y también... ...buenas tardes... ...y para ligar que mejor que tapa... ...pero atención... ...pero Pablo... ...qué tal hombre... ...cómo estás... ...encantado... ...qué tal... ...encantada... ...muy buenas... ...pablo es... ...el ganador... ...en este lugar en el que estamos... ...en la góndola... ...de esta tapa... ...en esta última edición... ...aquí en Baeza... ...a ver... ...en esta tercera edición... ...hemos sido los ganadores de esta tapita... ...y una pinta espectacular... ...te tira... ...te tira por el suelo rápidamente... ...venga... ...esta tapita se compone de un milhoja de solomino de cerdo ibérico... ...con su champiñón relleno y su jamón crujiente... ...¿qué me está contando?... ...hecho en pizarrita... ...mira qué bonita la pizarra... ...la presentación también es importante... ...la presentación es muy importante... ...esta es la tercera edición... ...esta es la tercera edición... ...en la cual nos han valorado... ...tanto la imagen, la presentación... ...como el gusto de la tapita... ...es muy bonita... ...o sea que esto es un champiñón, ¿verdad?... ...van relleno de queso... ...y lleva su crujiente de jamón... ...de jamón... ...el jamón cómo se cruje... ...en aceite de oliva... ...lo fríes un poquito... ...en aceite de oliva que no puede faltar... ...hombre... ...en mi casa nunca falta... ...rosario, fíjate... ...el milhoja de patata... ...con su solomillo de cerdo ibérico... ...con esto ya come... ...hombre... ...vamos, con esto, con cuatro... ...una de estas y otra más... ...y otra más... ...y ya está... ...que es la liga... ...es la charla y come... ...y de negocio en negocio... ...y tomas tres, cuatro tapillas... ...y ya está, ya... ...os vamos a darle un poquito de... ...cartelillo... ...vamos a probarla... ...venga, vamos a probarla, venga... ...vamos, muy bien... ...al ataque... ...venga... ...pues bienvenidos al Hotel Puerta de la Luna... ...estamos en Baeza, ciudad monumental donde las haya... ...y si lo desean pueden pasar a ver nuestro establecimiento... ...el encanto fundamental es, por un lado, la ubicación... ...estamos a escasamente 40 metros de la catedral... ...y luego el edificio en sí... ...el edificio data de finales del siglo XVI... ...es una antigua casona señorial... ...de los señores de Ávila... ...y pues, tiene conservados... ...la mayor parte de los elementos arquitectónicos... ...propios de aquella época... ...carpintería, madera, etcétera... ...el corazón del hotel es este patio... ...temporada de primavera, verano, incluso parte de otoño... ...toda la vida del hotel está alrededor del patio... ...en verano abrimos el restaurante aquí mismo en el exterior... ...tanto para comidas como para cenas... ...tenemos capacidad para dar banquetes... ...con lo cual, las copas de espera también se realizan en el patio... ...la piscina evidentemente es el núcleo de vida en temporada de verano... ...es el corazón del hotel... ...desde aquí tenemos unas vistas espectaculares... ...a la Catedral de Baeza... ...estamos a 40 metros escasos... ...con lo cual, digamos que esperemos que no se caiga la torre... ...porque se nos cae justo encima, ¿no? ...las habitaciones del hotel... ...que se va a encontrar el viajero... ...el que viene a alojarse en el Hotel Puerta de la Luna... ...son funcionales... ...son muy coquetas, muy acogedoras... ...son todas distintas de una decoración... ...en la misma línea, pero no hay dos habitaciones iguales... ...huimos un poquito de lo que es el lujo superfluo... ...pero buscamos eso... ...y que la gente se encuentre... ...como en su casa. ...pues desde el Hotel Puerta de la Luna... ...quiero animar a todo el mundo a que visite Baeza... ...que pasee por sus calles... ...que me guste su gastronomía... ...que se impregne de la cultura del aceite... ...y se aloje en un establecimiento con encanto... ...que representa un poco lo que es la historia de esta ciudad. ...y si tú no estás... ...no quieras ni un montón... ...no estás viviendo activadas... ...uy, mote... ...¿quién piensa este señor? ...mote hay un montón... ...casi todo el mundo tiene mote... ...me conocen por la hija de Rafael de la Tense... ...o la hija de Antonia la Cantarera... ...yo en concreto tengo un mote... ...y mi abuelo... ...que le llaman el cojo de la sola... ...a mi abuelo le decían perra gorda... ...porque aquí preguntan... ...oye, ¿tú conoces a Ramón Flano? ...Ramón, ¿quién es Ramón ese? ...Joder, Sardinilla... ...tú sabes, ay, yo lo conozco yo... ...a mí el grande... ...y Matarrata, dice, ¿qué es Matarrata? ...y lo conoce, el Matagato... ...por ejemplo, en Baeza, el Maroto... ...el Cuco... ...el Trompeta... ...el Poyico... ...el Poyico... ...y familia le dicen Chistera... ...Monroy... ...a otro le llaman Bocabeja... ...a otro Bocaico... ...a otro Chuminico... ...hay uno que le llama el culo Benico... ...eso me ha salido... ...estamos en el espacio en la Laguna... ...situado en la ciudad de Baeza... ...en la provincia de Jaén... ...y os invito a que veamos nuestras instalaciones... ...y todas las acciones que hacemos aquí... ...nos encontramos en lo que es una de las... ...bueno, del alma mater de lo que es el spa... ...que es la piscina dinámica... ...entonces hay zonas para lo que es la zona cervical... ...para la zona lumbar... ...bueno, para las piernas... ...para activar un poquito... ...y luego hacemos unos contrastes... ...de temperatura siempre... ...de lo que es calor y frío... ...como nos encontramos en una escuela... ...aquí tenemos distintas técnicas... ...sobre todo relacionadas con el agua... ...porque es un curso que está relacionado... ...con lo que es técnicas hidrotermales... ...pero aparte de eso... ...pues tenemos otra serie de técnicas... ...como son por ejemplo... ...duchas de agua caliente... ...de contraste... ...duchas bichí... ...y luego técnicas manuales... ...en las que bueno... ...normalmente siempre son las que le damos más hincapié... ...porque son las más difíciles de aprender... ...a continuación vamos a ver... ...lo que es la técnica Shiatsu Zen... ...que es una técnica... ...que está basada en lo que es... ...la medicina tradicional china... ...pero que su procedencia es de Japón... ...vamos trabajando todo el cuerpo... ...a través de una serie de presiones y estiramientos... ...con lo que intentamos siempre... ...relajar a la persona... ...que es el fin principal... ...aunque luego se puede utilizar también... ...como medio terapéutico... ...porque claro cuando trabajamos con energía... ...que es esta técnica... ...es una técnica energética... ...pues siempre se le puede dar ese condicionante... ...¿vale?... ...para poder arreglar ciertos problemas... ...en un principio el Shiatsu... ...siempre se va a ver de un punto de vista... ...de relajación... ...o sea vamos a buscar... ...pues quitar estrés a la persona... ...a nivel muscular lo que hacemos es... ...quitar esa dolencia de dolor... ...de fatiga muscular... ...y bueno para que cuando lo veáis... ...os animéis para hacerlo... ...ya me voy para Baeza... ...con el tajo... ...acabado... ...ya me voy para Baeza... ...cante que llegue la noche... ...yo quiero estar a su lado... ...ya me voy para Baeza... ...ya me voy para Baeza... ...hola, bienvenido a La Yedra... ...os invito para que conozcáis... ...la pedería de Baeza... ...y conozcáis su historia de aquí de La Yedra... ...bueno pues aquí en La Yedra... ...estamos sobre unos 550 habitantes... ...vive la gente de toda la vida... ...que se ha criado aquí... ...pero ya hay más... ...residentes de Úbeda... ...que han cogido su vivienda aquí... ...porque se han salido un poco... ...de lo que es la ciudad... ...buena importante por su romería... ...tiene una gran historia... ...y bueno esto viene de tradición... ...y esa es la importancia que tienen". Estamos en el santuario de La Yedra... ...que es muy antiguo... ...no es este el propio templo primero... ...que se hizo... ...porque empezó en una ermita más abajo... ...que es la ermita de la Virgen... ...las dos festividades más importantes... ...de aquí de La Yedra... ...son la festividad de la Virgen del Rosel... ...y del Cristo de La Yedra... ...el Cristo de La Yedra se celebra... ...el 14 de septiembre... ...y la Virgen del Rosel... ...hay como dos fiestecillas... ...una que es la primera semana... ...la última semana de agosto... ...y la otra la primera semana de septiembre... ...que es cuando se trae... ...la Virgen de Baeza a La Yedra. La última semana de agosto... ...se lleva a la Virgen en procesión... ...hasta Baeza. Aquí tenemos las dos imágenes... ...del Cristo... ...y de la Virgen del Rosel. Pues os invito a todos los andaluces... ...a que vengáis por La Yedra... ...que conozcáis sus fiestas... ...su romería... ...y el santuario del Cristo... ...que es muy milagroso... ...os esperamos. Bueno Rosario... ...ya estamos preparados ¿eh? Muy bien. Atención, mira... ...te presento a Paco Bañón... Hola Paco, ¿qué tal? Paco que es además... ...el gerente de Castillo de Canena... ...que es un aceite... ...me encanta ese aceite. Paco, ¿qué es lo que le hemos preparado aquí? Ah, por cierto... ...estamos en la casa del aceite... ...que aquí hay aceite... ...y hay de todo como estáis viendo... ...y todo buenísimo... ...aquí en Baeza. Bueno, a ver... ...¿qué es lo que... ...qué es lo que le hemos preparado? Pues para probar... ...eh... ...a Rosario... ...para que demuestre... ...que es una buena genencia... ...genera... ...hoy preparado aquí... ...tres aceites... ...eso es... ...dos aceites vírgenes extra... ...de alta calidad... ...y un aceite lampantillo... ...pero por favor... ...esto está chupado... ...vamos, nunca mejor dicho... ...está chupado... ...no hay que chupar ¿no Paco? No, no hace falta... ...solamente oliendo... ...olfativamente hablando... ...es suficiente... ...bueno pues venga... ...tenemos aquí tres... ...estás viendo ¿verdad? Yo voy a hacer ahora mismo... ...un poco de trilero... ...para que no... ...ya no se sabe... ...cuál es el bueno... ...y cuál es el malo... ...bueno... ...preparada... ...hay tres aquí... ...tres copas... ...y cada una... ...dos aceites... ...recuerdo que son buenos... ...aunque de distinto tipo... ...de distinta aceituna... ...y uno malo... ...lampante... ...empieza por este de aquí... ...de la izquierda... ...de la derecha vuestra... ...que tal... ...bueno... ...y eso sin beber agua en medio... ...eh Paco... ...exactamente... ...buen palabra... ...buen palabra... ...sí señor... ...capaz hasta de decirnos... ...la variedadito de la aceituna... ...no eso es imposible... ...estás preparada... ...en principio yo me voy a quedar... ...con este para mi casa... ...vale... ...la marca que sea... ...sí... ...ese me lo quedo... ...para mi casa... ...ese para tu casa... ...muy bien... ...y ahora... ...entre estos dos... ...pues te voy a decir... ...este te lo vas a quedar tú... ...en principio... ...sí... ...vale... ...hueles el malo... ...este lo tengo clarísimo... ...no... ...sí... ...y es que tengo mi duda... ...por lo que te digo... ...porque no tengo un buen... ...paradorín... ...sí, sí, sí... ...sí... ...para... ...bueno... ...este fuera... ...este para ti... ...y este para ti... ...a mí me endiña el malo... ...no... ...si es que tú entiendes menos... ...y luego... ...tú seguro que la ponen... ...la remana de pan... ...con su ajo... ...y lo disimula... ...y no le pone el jamón... ...losario... ...ha acertado... ...es que estoy constipadísima... ...paco... ...ha acertado o no... ...ha acertado... ...este es lampante... ...ese... ...fue en su momento... ...un buen aceite... ...lo que pasa que... ...ha pasado el tiempo... ...y se enrancia un poco... ...pero vamos que de todas formas... ...tú a ese aceite le pones... ...un poquito de pan... ...con un poquito de jamón... ...y la gente no sabe... ...el que tú borres tú... ...el que tú borres tú... ...el que tú borres tú... ...tenemos pan... ...tenemos aceite... ...¿qué hacemos que no mojamos?... ...por favor... ...ya estamos perdiendo tiempo... ...que moja pan y que tonta... ...exactamente... ...pues nosotros en esta zona... ...lo que hacíamos... ...que cogíamos el pan... ...que venía como... ...comoñitos... ...y tú le quitabas la miga de pan... ...le echabas el aceite... ...y se llamaba el hoyo... ...el hoyo como mojaba... ...el muerto al hoyo... ...y el vivo al bollo... ...que lo quitamos nosotros... ...reto superado... ...vamos a dar un aplauso... ...a Rosario Pardo... ...muy bien Rosario... ...enhorabuena... ...muchas gracias... ...estamos en el mesón restaurante... ...La Góndola... ...vamos a presentar... ...un plato típico... ...que es de los más antiguos... ...que hay aquí en Baeza... ...y que es el bacalao a la baezana... ...y que es muy sencillo de hacer... ...y está muy bueno... ...para hacer bacalao... ...se necesitan... ...el bacalao... ...los guisantes... ...la salsa de tomate... ...pimiento del piquillo... ...cebolla... ...la sal... ...el comino... ...y el grande... ...la receta es... ...se hace la salsa... ...y el bacalao se fría aparte... ...la salsa se hace... ...se sufríe la cebolla... ...luego se le añaden los guisantes... ...ahora se le ponen los... ...los pimientos... ...tos aquí le añadimos el brandy... ...se deja cocer otro poco... ...le añadimos el vino... ...seguidamente se le pone... ...la salsa de tomate... ...ahora se deja... ...reposar un poco... ...y después se le echa... ...un pelín de ajo... ...y las especias... ...la sal... ...y el comino... ...el bacalao... ...ahora se sofríe... ...y se pone... ...la fuente de presentación... ...y encima... ...se le pone la salsa... ...solo así sencillamente... ...se emplata... ...y listo para comer... ...canta tu tarantona... ...oyeme... ...canta... ...así cañando a los gitanos... ...¿y los caras de aquí?... ...los bacines... ...y las bombollas... ...sí había mucho pique... ...que tenían que cambiar... ...los carteles... ...que siempre pone Úbeda... ...Baeza y Úbeda... ...que para eso... ...cuando viene de Jaén... ...primero está Baeza... ...hombre... ...si estamos unidos dos... ...por el patrimonio de la humanidad... ...no creo... ...que nos tiramos los tejos... ...una a otro... ...hablando de pique... ...ya que nos picamos... ...la Semana Santa de Valencia... ...es mejor que la de V... ...está bien... ...que son dos ciudades hermanas... ...ni das por el patrimonio... ...de la humanidad... ...que es sano... ...hombre siempre te gusta... ...que tu pueblo sea el mejor... ...por supuesto... ...nos encontramos... ...en el paraje natural... ...de la Laguna Grande... ...en el término municipal de Baeza... ...y bueno... ...os invito a conocer... ...este enclave natural... ...es uno de los... ...humedales más importantes... ...de la provincia de Jaén... ...el más importante... ...de la provincia de Jaén... ...acoge aves... ...tanto... ...para criar... ...en lugar de reproducción... ...pero es muy importante... ...también... ...para las aves que van... ...en paso... ...en su migración a África... ...para descansar... ...para buscar refugio... ...y para alimentarse... ...y también... ...en el paso prenuptial... ...que sería... ...a principios de... ...de la primavera... ...a finales del invierno... ...a principios de primavera... ...cuando vienen... ...las aves de nuevo otra vez... ...a visitar aquí... ...la península... ...son alrededor de unas 130 especies... ...las que... ...podemos ver en la laguna... ...digamos que unas 30... ...ellas son accidentales... ...no se ven... ...digamos en ninguna época... ...del año en concreto... ...sino que bueno... ...en alguna ocasión... ...se han visto por aquí... ...desde aquí... ...desde la laguna grande... ...invitamos... ...a... ...a todos los andaluces... ...a que nos hagan una visita... ...y pasen un día agradable... ...eh... ...bueno Rosario... ...mira... ...hemos venido... ...porque la asociación... ...proyecto ilusión... ...de aquí de Baeza... ...verdad... ...que tú eras la tesorera... ...nos ha pedido a ti y a mí... ...que hagamos qué... ...un calendario... ...un calendario... ...que seamos fotografía... ...para un calendario benéfico... ...¿verdad?... ...solidario... ...¿qué es lo que voy a hacer?... ...porque el problema es que... ...como no tenemos mucho dinero... ...tenemos que hacer lo que sea... ...y tú no vas a estar... ...rapiñando los dineros... ...como debe ser... ...entonces tenemos... ...unos muchachos que son... ...de amor y paz... ...que es una asociación... ...que colaboran con nosotros... ...nos hacen el calendario... ...y entonces... ...pues ellos nos hacen las fotos... ...y entonces... ...lo que queremos es gente famosa... ...estupendo... ...pues ella va a ser... ...Mis Julio... ...yo voy a ser mis agosto... ...ay qué alegría... ...tenemos que posar... ...en traje de baño... ...ah vale vale... ...conforme estáis... ...conforme estamos... ...entonces mejor... ...porque está haciendo mucho frío... ...los niños saben algo... ...no saben nada... ...y los padres saben algo... ...algunos pero muy poquillos... ...tos callados... ...ahí los tenemos engañados... ...bueno... ...pues entonces vamos a entrar... ...con las cámaras... ...y luego vamos a buscar... ...a un fotógrafo en este caso... ...una fotógrafo en serio... ...¿qué te parece?... ...ah yo hago de fotógrafa... ...haces tú de fotógrafa... ...bueno... ...y monta el pollo... ...cuando llegues allí... ...qué sorpresa encana... ...¿vale?... ...les parece bien Paqui... ...te parece bien... ...bueno pues vamos a empezar... ...y lo vamos a hacer todo... ...a partir de ahora mismo... ...tú te quedas fuera... ...y yo me voy con Paqui para dentro... ...vale empresario... ...y luego te llamamos... ...venga... ...vámonos... ...estamos en el restaurante... ...Juanito de Baeza... ...vamos a realizar la receta... ...del cocido mareado... ...que es una receta... ...muy típica de aquí de Baeza... ...y de nuestro restaurante... ...pues los ingredientes... ...para este plato son... ...garbanzos del cocido... ...cebolleta... ...o cebolla... ...podemos utilizar las dos cosas... ...tomate natural... ...aceite de oliva virgen extra... ...es muy importante... ...y una poquita de sal... ...lo primero que vamos a hacer... ...es trocear el tomate natural... ...para freírlo en una sartén... ...muy importante que el tomate sea natural... ...porque le aporta un sabor... ...digamos distinto... ...después lo que vamos a hacer es... ...picar las cebolletas... ...cuatro o cinco cebolletas... ...depende de lo grandes que sean... ...lo echamos aquí... ...vale... ...ya tenemos el tomate... ...aquí en la sartén... ...lo estamos cociendo... ...y ahora... ...mientras... ...lo dejamos a fuego lento aquí... ...lo que vamos a hacer... ...es la cebolleta... ...que hemos cortado anteriormente... ...la vamos a pochar... ...con aceite de oliva virgen extra... ...ya tenemos el tomate cocido... ...lo tiramos tamizado con un pasapuré... ...le hemos quitado la impureza... ...la que es la piel... ...las semillas... ...y lo tenemos ya aquí listo... ...para poder incorporarlo... ...la cebolleta también la tenemos pochada... ...y lo que vamos a hacer ahora... ...una vez que ya lo tenemos todo a punto... ...vamos a machacar los garbanzos... ...bien... ...con un tenedor... ...si están un poco calientes mejor... ...una vez que ya los tengamos machacados... ...pues ya... ...es cuestión de ya terminar el plato... ...lo que hemos hecho... ...es incorporar los garbanzos... ...machacados... ...los hemos incorporado... ...al sofrito de... ...del aceite con la cebolleta... ...el tomate le va a aportar... ...sabor y color... ...las dos cosas... ...ya con todos los ingredientes... ...lo que vamos a hacer es... ...marearlo... ...por eso se llama cocido mareado... ...porque lo vamos a marear... ...de forma que se mezclen bien... ...todos los ingredientes... ...pues ya tenemos aquí... ...el plato... ...del cocido mareado emplatado... ...este es su aspecto... ...espero que si... ...lo hacéis... ...os salga bien... ...y si no por siempre... ...os esperaremos aquí... ...en Casa Juanito... ...en Baeza... ...venga vamos... ...bueno Paqui... ...ahora es que... ...qué carapones... ...ahora verás tú los chiquillos... ...pero qué dirán los chiquillos... ...no saben nada de tele ni nada... ...no saben nada... ...no saben nada... ...pero bueno... ...buenas tardes... ...¿cómo estáis?... ...bien... ...que hemos venido aquí los de la tele... ...del programa Este es mi pueblo... ...porque estamos aquí en Baeza... ...¿de quién es el cumpleaños?... ...tuyo... ...ah que bien... ...muy bien María... ...bueno... ...bueno a ver contadme... ...¿dónde estás?... ...¿dónde estás?... ...ven aquí... ...vale... ...ven aquí... ...ven aquí... ...hola... ...tú eres muy guapa... ...eh amigo... ...¿qué pasa?... ...eh... ...buena vez contadme... ...¿cuántos niños estáis aquí?... ...más de 40... ...¿tú me vas a dar un besito o no?... ...porque tú... ...porque tú eres muy guapa... ...pero yo estoy muy feo... ...dame un besito... ...dame un besito... ...dame un besito... ...muy bien... ...¿dónde estás?... ...Marielisa... ...Marielisa ven aquí... ...dame un besito... ...hola... ...vicepresidenta... ...vicepresidenta... ...y Paki que está por aquí... ...ponedlo aquí... ...bueno vamos... ...la asociación se llama... ...Proyecto Ilusión... ...¿y qué es lo que hacéis aquí en Proyecto Ilusión?... ...bueno pues tenemos una psicóloga... ...que está aquí... ...muy bien... ...una logopeda... ...es que somos... ...como una familia... ...lo que hacéis aquí es... ...ayudar... ...apoyar... ...¿no?... ...a los chicos fuera del horario escolar... ...¿no?... ...en clase... ...y qué más... ...a ver qué necesidades tiene... ...Marielisa... ...bueno pues muchas... ...muchas necesidades... ...un ácido ¿no?... ...económica... ...económica una de ellas ¿no?... ...sí... ...oye pero... ...para recaudar fondos... ...¿qué es lo que hacéis?... ...hacemos un calendario solidario... ...pues... ...vamos a hacer... ...el calendario... ...o... ...o algunas fotografías para el calendario ¿no?... ...¿te parece?... ...¿os parece?... ...¿eh?... ...que es lo que nos habéis pedido... ...pero nos falta... ...la fotógrafa que hemos traído... ...nosotros... ...así que le vamos a... ...vamos a decir por favor... ...que entre la fotógrafa y le damos un aplauso... ...fotógrafa por favor... ...que pase la fotógrafa... ...la fotógrafa adelante... ...venga... ...venga usted por aquí... ...venga usted por aquí... ...a ver... ...venga... ...bueno yo voy a hacer una fotillo... ...me haber dicho ¿no?... ...sí... ...a ver ¿cómo lo hacemos?... ...organizo yo esto... ...organizo usted... Lo vamos a poner aquí todo, venga Todo aquí juntico, todo aquí juntico Vamos rapidito, vamos Bueno, a ver, silencio Mirando Sonrisa de patata Ahí va Vamos allá, a ver Patata No vale más poder Siento Solo buscar Ver el sol ¡Quieto! ¡A los cámaras! ¡Quieto! ¡Rosario Cáceres! ¡Vaya sorpresa, eh! Bueno, pues ahora sí Que nos vamos a hacer todos una foto Con Rosario, ¿os parece? Y al fotógrafo de verdad que nos ha hecho Un fotógrafo de la asociación Que nos ha hecho las fotos, ¿no? Que nos ha hecho un fotógrafo bueno, no, yo ¡Ilusión con patata! ¡Venga! ¡Ilusión con patata! ¡Venga! ¿Qué puedes intentar? ¡No quieres que pueda! ¡Gracias! Bienvenidos al Museo de la Cultura del Olivo que se encuentra situado en el centro geográfico de la provincia de Jaén Os invito a conocer el museo más grande de Andalucía en la cultura del olivo En esta sala concretamente lo que vemos es el proceso de la molienda para lo que era moler las aceitunas Aprovechamos también ya que estamos en esta sala para ver la exposición fotográfica que tenemos tan bonita de aquellos momentos en el mundo rural, en la vida del agricultor de cómo se trataban los olivos para curarlos, la vida social, aspectos sociales En la prensa en la que nos encontramos ahora en esta sala la llamamos nosotros la prensa de Alorí Tenemos en el empiedro el burro que va dando huertas y la parte de arriba de la prensa está compuesta de un sistema de cadena que a su vez aprovechando la fuerza del animal de tiro, en este caso el burro va haciendo también su fuerza sobre la presión Bueno pues nada, esperaros muy pronto por aquí por el Museo de la Cultura del Olivo que está situado a tan solo 8 kilómetros de Baeza en la Hacienda de la Laguna Hola somos Súper Submarina y os vamos a presentar uno de los sitios más especiales para nosotros el instituto donde afianzamos nuestra amistad, espero que os guste La verdad es que hemos tenido la suerte de estudiar en este instituto que es un sitio super histórico, fue sede canónica en la antigüedad tiene aquí al lado la capilla de San Juan Evangelista Antiguamente la universidad, hoy en día se consideraba como instituto pero la universidad ha cogido el nombre de Antonio Machado y la verdad es que yo creo que es uno de los sitios más emblemáticos de Baeza que hay que conocer sin duda En todas las galerías estas alrededor estaban nuestras clases y siempre entre cambio de cambio nos juntábamos y se hacían las mil perrerías siempre tirándonos cosas por las ventanas era como proyectiles de estuches de una ventana a otra cruzando el patio incluso una zapatilla que encajamos una vez a una colega nuestra y pedimos luego que subimos, bueno, ese fue un número y yo creo que han sido miles de cosas, ¿no? aquí Para un hijo de instituto, de otro sitio bastante histórico donde se han hecho grandes cosas y nosotros mismos, bueno, nosotros hace poco grabamos también un acústico ahí Grandes cosas como nuestro acústico No, no, grandes cosas como nuestro acústico, no, no Y fue muy especial volver al sitio donde tantas veces hemos escuchado tantas conferencias de profesores Tan interesantes Tan interesantes Incluso ahí en el Paraninfa es donde se hacía la ceremonia de despedida, ¿no? Cuando ya te graduabas, del todo y te iba a la universidad se hacía ahí la ceremonia ¿Estás tú con tu traje tan guapo? Exactamente, con tu traje, todas las chicas más bonitas que tú y todas esas cosas Nosotros ya nos conocíamos de antes de los equipos de fútbol y eso Pero aquí ya fue cuando empezamos a coincidir en las clases Y donde hicimos más amigos y empezamos a hacer todas las historias que luego nos llevaron a montar el grupo Teníamos tonterías como todos los chiquillos por el fútbol y cosas Pero bueno, ya posteriormente cuando estábamos en nuestra última época aquí en el instituto Sí fue cuando empezamos a interesarnos por la música Y ahí fue un poco cuando nos pusimos ya más en serio y empezó a funcionar la cosa del grupo Bueno, pues ya dejamos el instituto, os invitamos a que os paséis por aquí para que comprobéis lo bonito que es Y nada, nos despedimos Bienvenido al Hotel TRH Ciudad de Baeza Os invito a que conozcáis todas sus instalaciones Nos encontramos en un edificio, un antiguo convento del siglo XVI Y como podéis ver pues tenemos lo que es el patio, que es lo poco que queda del edificio El hotel está justo situado en el centro de la ciudad Algunas de las habitaciones del hotel se han ido adaptando a personas disminuidas físicas También una cosa importante ya que en el pueblo pues viene gente de todo tipo Pues en nuestro restaurante le estamos ofreciendo un menú degustación El cual se compone de una entrada de pate de perdiz Un primer plato de unas espinacas con hojaldre De segundo plato tenemos el lomo de orza, como no podría faltar aquí en la zona Y para postre una gacha, pero con un toque de un helado, unos tostones y mucha canela Bien pues ya hemos terminado la visita a nuestro hotel Espero que os haya gustado y aquí os esperamos ¡Gracias! 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 Hay una placa donde pone aquí vivió Antonio Machado El poeta Antonio Machado He hecho aquí vivió su madre en Baeza en un piso Y dio clase de francés en el instituto de Santísima Trinidad que está en el local Y donde hay un aula en memoria de él, de Machado, para que todo el mundo la visite Sigue estando como cuando el día que salió por la puerta se cerró y tú entras y está igual que el día que se salió Pues mira, el que nosotros más recordamos es sobre la ventana se vio a la lechuza volar y volar Campos de Baeza soñaré contigo cuando no te veas De hecho aquí en Baeza lo tenemos por bandera Estamos todos los niños muy nerviosos porque está a punto de llegar un profe nuevo Un maestro nuevo, se llama Don Antonio Machado Viene de Soria, ¿no? De Soria dicen que viene, aquí no lo conocemos, en Baeza no tenemos ni idea Pero por lo visto es de Sevilla, no sé si será de... Callaos, callaos, que vienen por aquí, que vienen por aquí De pie, de pie Buenos días Buenos días Pueden sentarse Sí A ver, me presento, me llamo Don Antonio Machado y voy a ser desde hoy su profesor de francés De todas formas, si alguien quiere conocer algo más de mí, puede preguntarme Sí, dime Don Antonio, ¿ustedes dónde es? Pues yo nací en Sevilla un 26 de julio de 1875 Y nací en un sitio muy emblemático, en el Palacio de las Dueñas De una manera muy resumida, os lo cuento en un poema Dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero Sí, dígame Don Antonio, ¿le gusta a usted el flamenco? Pues sí La verdad es que no podía ser menos Mi padre recopiló una colección muy importante de cantes flamencos Y yo en mi juventud tuve una vida un tanto bohemia Sí, dime Don Antonio, que para darle la bienvenida hemos pensado prepararle un poema suyo para recitárselo ¿Le da su permiso? Pueden hacerlo Desde mi ventana, campo de Valleza, a la luna clara Monte de Cazorla, Azna y Tín, imagina De luna y de piedra también a los cachorros de Sierra Moreno Sobre la oligar se ve la lechosa volar y volar Muchas gracias, muchas gracias, me he emocionado mucho Don Antonio, ¿da usted su permiso? Venga, cremade, venga, ¿qué quieres ahora? Bueno, es que en realidad usted no se llama Antonio Machado Aunque tanto usted como yo, Manuel Blasque, somos unos enamorados del poeta, ¿verdad? La verdad es que sí, llevo muchos años que soy un fan, utilizando el vocabulario actual de Don Antonio Pero Manuel, perdóname que te diga, es que eres, vamos, como Antonio Machado revivivo, ¿no? O sea, con la misma, el mismo sombrero, el mismo abrigo Estamos en el llamado Instituto de la Santísima Trinidad de Valleza Y aquí, en esta misma clase, en este mismo aula, dio clase de francés Antonio Machado Como has dicho, a los niños recién llegados Desde 1912 a 1919, es decir, siete años permaneció aquí en este instituto Caramba, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo haces tú? Pues, hombre, es que Valleza tiene un compromiso muy grande con Antonio Machado Valleza tiene que estar inmensamente agradecida a Don Antonio porque está unida ya Inversalmente al nombre del poeta Y entonces, desde hace tiempo, se vienen organizando lo que llamamos una semana machadiana Coincidiendo siempre con el mes en que murió, en febrero Y entonces se hacen paseos machadianos y se hacen diversas actividades Y me propusieron que yo interpretara a Antonio Machado, traer a los alumnos aquí Y que yo les hablara como si fuera Antonio Machado Niño, vosotros sois de Valleza, ¿no? Y estáis orgullosos de que aquí diera clase Antonio Machado, ¿no? Sí ¿Os gusta Antonio Machado? Sí ¿Y recomendáis que vengan todos a conocer este instituto? Sí Lo sabía que iban a decir que sí, oye Manuel Blasquez, muchas gracias, hombre, Manuel Gracias a vosotros Hay que venir aquí, hay que conocer este lugar impresionante Solo entrar en este sitio, en este instituto, en su paramilso Ya es como conectar con la Valleza de comienzo de siglo Bienvenido al Museo de Historia Local de la ciudad de Baeza Os invitamos a que lo conozcáis Adelante Este museo recoge las piezas arqueológicas y mobiliarias en seres municipales Que se han conservado en distintas dependencias del ayuntamiento Empieza el recorrido desde la época de la Edad del Bronce En concreto hacia 1350 se encontró los primeros asentamientos humanos Y acaba aproximadamente en el siglo XIX Sigue como una especie de centro de interpretación Para que el visitante que va a venir a ver la ciudad Pues les iba como de aperitivo o como de introducción Para hacerse una idea de la historia de Baeza Esta gran tinaja que parece presidir nuestro museo El hall de nuestro museo Es una tinaja del siglo XVII Que servía para conservar aceite Esta caja de caudales es otra de las que más llama la atención A los visitantes cuando vienen al museo Principalmente por el sistema de cerramiento Que es muy original Y además está muy bien decorada A pesar de ser una pieza de carácter funcional o práctico Y servía para disuadir a los ladrones No vamos a desvelar el misterio Y esperamos que la gente cuando venga a visitarnos Pues pueda contemplar in situ Cómo se hace ese sistema de apertura Otra pieza emblemática Tanto del museo como de la ciudad de Baeza Es el cuadro que estamos admirando Que representa la batalla de las Navas de Tolosa Desde aquí, desde el museo de Baeza Os invitamos a todos a que visitéis la ciudad Iniciando vuestro recorrido desde el museo Donde esperaremos con las fuerzas abiertas Bueno aquí estamos en Baeza A esta ciudad hermosa, preciosa en este pueblo Con Juan y Moreno Que ella es de Baeza, ¿verdad Juan y? Vaya, de Baeza desde que nací Desde que naciste Y naciste hace poco tiempo porque eres muy joven Tú te dedicas a la música desde niña Y nunca mejor dicho, ¿no? Aunque fuera antes de ayer Bueno, la verdad es que sí, soy joven Tengo 24 años Pero yo llevo disfrutando y practicando Y experimentando con la música desde muy pequeña Te presentaste al de Oveo Efectivamente Al Euro Junior A ver, cuéntame un poquito de eso Mira pues Me presenté a Doveo en el 2002 Y la verdad en el casting Bueno, fue una sensación maravillosa Porque conocí a Teresa Raval Y me recomendó que cantase un tema de Ana Belén Porque decía que mi timbre se parecía Bueno, con lo cual me preparé El hombre del piano, un gran tema Y participé ¿Qué pasó? Pues que quedé finalista Y al final gané el primer premio de Andalucía Bueno, y después el Euro Junior, ¿no? Eso es, en Euro Junior A ver, fuimos a Granada También me presenté un poco así Sin saber a dónde iba Porque llamó a mi tío por mí Y a mí siempre me ha dado un poco de vergüenza Esto de la cámara y de la televisión Bueno, esto te tienes que olvidar, ¿eh? Sí Bueno, y ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué tipo de música es la que te gusta hacer? Bueno, a mí, la verdad es que Mi campo es muy amplio Y como nunca me cierro No soy cerrada de mente Me gusta practicar y aprender de todos los estilos La verdad es que hemos cantado coplas Hemos cantado flamenco Hemos cantado soul, jazz Pero la verdad es que Me gusta la música A mí me gusta en general Ajá Pero este grupo de músicos, ¿quiénes son? Pues mira, este grupo de músicos Podemos decir que es el grupo de cámara De la banda sinfónica Ciudad de Baeza Bueno, pues presentame al presidente, ¿no? Bueno, Abdón El presidente de nuestra asociación ¿Qué tal, hombre? Encantado ¿Qué tal, Rafael? Encantado Es la asociación ¿Cómo se llama? Mira, somos la asociación cultural musical Música en Baeza Muy bien Un nombre general Porque intentamos hacer música en general ¿Cuántos sois vosotros en la asociación, aproximadamente? Pues mira, nosotros somos unos 500 socios Socios son baezanos y de fuera de Baeza Que compran su entrada para ver nuestros conciertos Y luego dentro de esos socios son casi 250 músicos Entre los miembros de la banda sinfónica De la coral polifónica De la orquesta que esté en la nocturna Y de la banda escuela Muy bien, pues vamos a terminar Yo creo que mejor imposible Escuchando este bolerazo Con Juan y Moreno Con este grupo de cámaras Que le va a acompañar Y mañana os espero a todos En el programa Este es mi pueblo No olvidéis Y qué bonito va a ser, ¿verdad? Olé Muchas gracias Gracias a todos Hasta mañana Venga, te escuchamos Más allá De tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío ¿Vas a���izar? ¡Vas a���izar! ¿Vas a���izar! ¿Vas a���izar! ¡Suscríbete!